...amigos de limpieza, ¿verdad? Muchas gracias, de mantenimiento de nuestro municipio. Ellos se merecen un fuerte aplauso, señores, porque ellos quieren a bien limpiear nuestro municipio. Se merecen un fuerte aplauso y les dejamos las palabras y los micrófonos. A todo el público de nuestro pueblo que nos dio nacer, tierra de girasoles Pachum, que viva Pachum, que viva Guatemala, su nombre inmortal. En esta oportunidad estamos haciendo actos de presencia como traemos la llama simbólica de la libertad desde la ciudad de los escudos Chimaltinango. Asimismo también traemos un fuerte y cordial saludo del licenciado Alex Simak para toda la población que acá pertenecemos y asimismo también a nuestras autoridades y a nuestras bellas mujeres y distinguidas. Asimismo también queremos hacer entrega de un pequeño reconocimiento que nos entregaron allá para nuestras autoridades y para nuestro pueblo. Muchas gracias al personal que día con día ellos se preocupan para poder mantener limpio nuestro lugar, el lugar tanto el parque y diferentes ambientes de lo que corresponde a nuestro municipio. Así es que, querido público, buenos aplausos para ellos. Gracias porque también han mostrado ustedes su espíritu, sacropismo, que trae la llama simbólica desde la provincia del parque de Tocco. Así es que muchas gracias. Pueden dejar acá en un cuadro, las entorchas de llama simbólica. Las olas de ascender, las olas de ascender, las olas de ascender, las olas de ascender. Ahí estamos. Los aplausos. Los aplausos para ellos. Gracias personal de limpieza y mantenimiento.